¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Delicias en Casa con Supermercado Santa María. El día de hoy vamos a hacer unas croquetas de papa con lomitos de atún Isabel y unas empanadas de harina rellenas de lomitos enteros de atún Isabel. Los ingredientes para las croquetas de papa con lomitos enteros de atún Isabel son 2 atunes, puré de papa, perejil, un huevo y leche tibia, sal, pimienta al gusto. Para las empanadas de harina vamos a usar discos de harina, 2 atunes, cebolla finamente picada, 2 tomates, sal, pimienta al gusto y aceite para freír. Vamos a elaborar nuestras croquetas de papa con lomitos de atún Isabel. Tenemos el puré de papa. Vamos a añadir el atún. Voy a añadir el atún, el huevo, un poco de perejil, aceite de oliva, un chorrito, sal, pimienta, un poquito de sal y leche. Vamos a ir añadiendo la leche de a poco, la leche tiene que estar tibia y vamos a ir mezclando. Según esto, vamos viendo cómo queda la consistencia de nuestras croquetas. La leche hay que ir añadiendo de a poco, van a ir viendo la consistencia de la masa. Yo no necesité más leche, yo creo que ahí están perfectas y vamos a ir haciendo bolitas. Yo me voy a mojar un poco las manos para que la masa no se pegue en ellas. Bueno, yo me mojé mis manos y vamos a ir cogiendo de a poquito y vamos haciendo unas bolitas. El agua ayuda a que la masa no se pegue. Si sienten que se está pegando, van y se mojan nuevamente la mano. Mientras hacemos las bolitas, vamos con los saludos de nuestros amigos del exterior. Volvemos con Delicias en Casa. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Paola. Les mando muchísimos saludos desde acá de Miami. Justamente todos mis ecuatorianos y les envío muchísimas fuerzas, muchos ánimos por todo lo que estamos pasando. Y para que por favor vean este programa, Cocino desde Casa de Santa María. ¡Chao! Regresamos con Delicias en Casa. Gracias por esos saludos del exterior que nos hacen tan bien a todos. Nuestras bolitas de papa están listas, las vamos a reservar. Y hasta mientras vamos a hacer el sofrito para el relleno de nuestras empanadas. Vamos a colocar un poquito de aceite. Y vamos a sofreír la cebolla y el tomate. Vamos a sofreír nuestra cebolla. Vamos a agregar sal, pimienta y los lomitos enteros de atún y sabés. Vamos a echar pimienta, sal al gusto. Vamos a dejar unos 5 minutitos. Una vez que esto esté, vamos a agregar los lomitos enteros de atún y sabés. Vamos a dejar que esto se sofría por unos 5 minutos, mientras vamos con el tip de la semana. Bueno, y el tip de la semana, miren, he lavado mi lata de atún y le coloqué pinzas de madera y en el medio una velita. Como pueden ver, podemos reciclar y usar nuestras latas de atún para crear un hermoso portabelas. Bueno, nuestro relleno para las empanadas está listo. Lo voy a sacar. Y vamos a proceder a hacer las empanadas. Tenemos nuestro relleno, la masa de las empanadas, un poco de agua porque las vamos a mojar alrededor para que se sellen súper bien. Tengo mi masa, voy a colocar el relleno. Vamos a mojarnos los dedos y vamos a pasar por los bordes. Esto ayudará a que selle súper bien la empanada. Vamos a sellar. Aplastamos con los deditos o en su caso, cogemos un tenedor y las aplastamos. Esto ayuda a que sellen súper bien y al momento de freír no se escape el líquido. Hasta seguir haciendo las empanadas voy a prender la hornilla para que el aceite se vaya calentando. Mi aceite ya está caliente, mis empanadas listas y vamos a freír. Hay que tomar en cuenta que esto se fríe súper rápido, no hay que descuidar. Así que vamos a freír todas nuestras empanaditas. Nuestra empanadita ya está dorada y vamos a poner en un papel absorbente para que le quite todo el exceso de aceite. Y así vamos a hacer con cada una de nuestras empanadas. Tengan mucho cuidado de no quemarse, por favor. Bueno, puse a calentar mi sartén, le voy a agregar un poquito de aceite de oliva y ahí voy a freír mis croquetas. Y este es el resultado de nuestras croquetas. Croquetas y empanadas con lomitos enteros de atún Isabel. Ha sido un capítulo más de Delicias en Casa con Supermercado Santa María. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!